Bienvenidos, esta semana en Pescando los Cayos nos vamos a pescar el Pacífico en Panama Big Game Fishing Club con mi amigo Ozzy Delgado de la revista Guy Harvey. Pescaremos una variedad de peces como el gallo, las cuberas, atunes amarillos, pero la razón principal de este viaje es en busca del primer marlin de Ozzy Delgado. Vamos a pescar en Panamá. Esta es la burga de Panamá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Pescando en los Cayos, eso es lo que quiero, con el capitán que se llama Diego, ay yo no me quejo. Pescando en los dos Cayos, esto es lo que quiero, con el capitán que se llama Diego, ay yo no me quejo. Pescando en los Cayos, esto es lo que quiero, con el capitán que se llama Diego, ay yo no me quejo. Pescando en los Cayos trae a ustedes por Ashley Light Baits, Bahama Restaurant and Fish Market, Hopkins Carter Marine and Fishing Supplies, Florida Fish and Wildlife, Mercury Marine, The Guy Harvey Ocean Foundation, and the Florida Keys and Key West. Come as you are. Aquí nos encontramos con Aura en Panamá y dice que no tiene novio, amigo, me extraña eso, me extraña que no tenga novio, ¿no sabes? No, hay novio. ¿Hace falta de papelito firmado? No hace falta papelito firmado para nada. Yo estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted. Compromiso es compromiso, palabra es palabra. Como dice por ahí, dice, de lo bueno quedamos poco, pero... Pero quedamos. Pero hay, todavía hay. Bueno, amigo, aquí en Panamá, sí, sí, sí. Casco antiguo. Pero sigo de miedo si no tengo que me quiera. Nuestra aventura en Panamá empieza. Ahora nos trae al mercado de marisco, donde se encuentran todo tipo de marisco, no solo del Pacífico, pero del Atlántico también. Camarrones se trabajan y se limpian por la libra. Tal thema, yaibas, todo tipo de cangrejos y langosta. Una variedad que fuera de peces, increíble. Bueno, piscados. La Corvina siendo la principal. Una variedad de ceviches impresionante, de pulpo, camarones, pescado. Mixto de langosta. Sinceramente el mejor ceviche que yo he probado aquí en Panamá, en el mercado del marisco. Al despegarme de esta variedad de crudos, seguimos nuestro camino hacia el aeropuerto, Air Panama, nuestro viaje hacia Panamá Big Game, la razón que visitamos Panamá. Bueno Víctor, al fin nos conocimos, cinco días vamos a estar juntos, así que no va a ser fácil porque hay un personaje allá atrás que quiere coger un Marlin. Cogemos un Yalofentuna y estamos contentos, las cosas pasaron muy rato, ¿eh? Bueno, estamos en Panamá Big Game, así que nos daremos cuenta. Claro que sí, te lo dejamos de sorpresa. Y sorpresa así es, Panamá Big Game Fishing Club, un lodge de pesca de cinco estrellas y más conocido por Jurassic Park, por la cantidad y la variedad de especies que se pescan aquí, en el Pacífico, en Panamá. ¿Desea mariscos frescos? Bueno, eso es fácil y no es un secreto. Hace más de 39 años que el Bahama Seafood Restaurant les ofrece todo tipo de mariscos frescos, como langosta termidor, filete de pargo relleno, sopa de pescado, pargo y majúas fritas, y mi favorito, el arroz especial Bahama. Y en la pescadería de Bahama se escoja sus mariscos frescos, langostas, rabirubias, filete de dorados, ruedas de cerruchos, majúas, huevas, yo soy muy cuidadoso al comer mariscos y no lo como en todos lados. Pero sí les recomiendo el Bahama Fish por sus mariscos frescos, su limpieza y su excelente servicio. Y si están al sur, Bahama Fish 2 en las 40 y las 133. Buenos amigos, aquí en Panamá Big Game, el primer día de pesca. Ah, sí. ¿Estás preparado? Preparado. Preparado. Yo sé que tú estás... Medio domingo, pues preparado. Medio domingo. Digo, la costumbre aquí, te tocó en la puerta con un cafecito a las 5 de la mañana y a las 6 a pescar. Y para el agua antes que salga el sol. ¿Ves? Medio domingo, yo le voy a ocupar una cuna colorada. Máma, la negrita Te les sale lo pie en la cunita Y la negra besé Máma, la negrita Panamá Big Game está localizado en la isla Boca Brava Solo una hora desde el pueblo de David, Chiriquí Hoy salimos 45 o 50 millas en el Pacífico en busca del atún amarillo En este tiempo del año considerado por el invierno aquí en Panamá Están abundantes los atunes amarillos Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Oye, vamos a gozar que llegó la burca de Panamá Mira, vamos a gozar que llegó la burca de Panamá Maiko, ahí tenemos a Montosa, la isla Montosa Correcto, esa es la isla Montosa Aquí vienen ustedes casi todos los días a pescar en esta área Sí, el área que usamos siempre es Montosa y el banco Más o menos 50 millas de Panamá Big Game Eso es una corrida que depende también del tiempo El tiempo valora la hora para llegar El Chapallí ha fragado coge el camino a Aragán Manengu y Peque Traiganme el perrito A ver camino, gran Oteodoro Aquí estamos en la oria Montosa Aquí está, Yellowfin, baby, Yellowfin ¿Lo pudieron ver amigos? Se nos pegó dos peces a la vez Se nos pegó dos peces a la vez Capitán, Mikey Beautiful, beautiful Ya vamos a comer un crudo Ya vamos a comer un crudo Ahora, vamos a comer crudo Amigos, aquí en Panamá Big Game Enseguida Primer día de pesca Será un atún amarillo Sí Este es grande Este es grande Este es grande Nene, nene Papá Papá Nice Este es el primer atún amarillo Aquí en Panamá Estamos pescando con un Shimano Ostela Con Braith Como pueden ver allá La isla de Montosa Atún amarillo Ah sí ¿Qué tu crees? ¿Qué tu crees? Esto fue tu video Vine aquí a Panamá Big Game Lo tengo que agradecértelo a ti Primero a todos Así que No, gracias a ustedes por venir Y este es el tuyo, el más grande ¿Eh? No te preocupes, no te preocupes Pero ya te cogiste el primero Ya, ya, ya. Double header La hoa a la misma vez Eso es increíble Hay que tener, trabajarlo suave No lo podemos apurar no podemos apurar increíble encontramos los pájaros que siempre es lo primordial de buscar y los delfines muy importante estaban adelante los delfines con una ballena y Michael seguía dijo ahí están papi papi no mamita este ejemplo este ejemplo ya se ve y una pero y 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 del fin es una vez que aquí hay una vida más tan viva con las corrientes que hay gracias hermano gracias y no son las 11 de la mañana que vamos a empezar tenemos las 10 verdad que sí que yo estoy todavía en hora de los estados unidos las 11 y 5 quiere decir las 10 y 5 tenemos 7 horas más para pescar que el mismo buscado yo porque viene con un fanático la pesca o si ahora y a ti te toca la próxima de la próxima tú te escapa nadie más toca la vara ahora marco la cana que estamos usando aquí son bro ronda cojinúa tremenda ganada para los gallos para todos para el gallo también todo wow interesante ¡Muy bien! ¡Beautiful! ¡Bien morido! ¡Fascinante! Obviamente esto lo vamos a soltar y no lo vamos a matar. El Brutal Rally es familia de los Jacks, los moreles, considerados como grandes peleadores. Como los coronados, los Amber Jacks, los Hemagos Jacks, pesquenlo, gócenlo y suéltelo. Hemos tenido un día bastante largo, estamos contentos, hemos cogido varias especies y este va a ser mi último pez. Muy importante, aquí estamos pescando al fondo, hay que dejar que el plomo llegue al fondo. Le das un poco para que el coma. Claro, claro. Como es un Circle Hook, se le clava solito. Exacto. Perfecto. Así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fa!